Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que os gusten estas orejitas de aquí, de Ero... Ero 6. Creo que es así la película. Así que... nada. Si os gustan, os dejo a continuación el cómo realizarlas. Así que solo queda decir, ¡dentro vídeo! Vamos a estar procediendo con la plantilla a marcar para poder a continuación recortar. ¡Gracias! Una vez ya tenemos esto, ya lo tenemos completamente pegado, ¿vale? Así que vamos a proceder a pegarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a proceder ahora a realizar el lazo. Voy a estar utilizando esta tela de aquí. Y cortamos una tirita. Y ya tiene que ser así. Una cartulina negra. Vamos a estar realizando dos circulitos. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Gracias! 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 Vamos a ver... Bueno, vamos a hacer más pequeño. Bueno, vamos a seguir haciéndola más pequeña. ¡Gracias! Y ahora con una tira... Vamos a estar uniendo los dos puntitos. Vamos a ver... 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 Y con una diademita vamos a estar procediendo a pegarlo. Vamos a ver... 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 Vamos a ver...